Lo va a encarar a Bravo, a ver qué hace Lagos, Lagos, engancha para adentro Lagos, Lagos para atrás, la metió para Nery Domínguez, viene Nery, este es Encina, tirásela al loncho que siempre va, Encina, cerquita señores, las veces que va el loncho por ahí no se la tiran, ¿no? Y sigue, y va, y va, y va.